Volvimos hace poquito de China, gracias a Dios, salió todo bien. Pudimos hacer el tratamiento tan esperado y tan soñado. Tuvimos dos semanas ahí en China y bueno, la verdad que muy contentos de haber podido realizar esta aventura. ¿De qué se trató el experimento? Bueno, esto fue un tratamiento... Perdón, uy sí, se le cayó el retorno. El caso, un tratamiento experimental, ¿no? Sí, de células madres. Yo tenía... sufrí un asalto hace varios años atrás. Que me dejó así en silla de ruedas y bueno, me hicieron un tratamiento que duró dos semanas. Me inyectaron células madres por punción lumbar en la espalda y por suero en la... por suero y bueno, ha salido todo bien. No he tenido ningún... nada negativo hasta el momento. Esto es un tratamiento experimental, como te decía, que puede ir teniendo avances. Lo positivo es que ha bajado un poquito la lesión. He vuelto a tener mucha más fuerza y bueno, fuerza más que nada en la parte abdominal. ¿Cuán? Que antes no lo tenía. Así que bueno, hay que... hay que ver qué pasa. Sí, Sofía, los escucha. Bueno, Manu, bueno, saludarte y felicitarte también porque ya es un gran paso. Era lo que estaban ustedes luchando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué te han dicho que hay que hacer o que esperar a partir de ahora? Y sobre todo, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, ahora en realidad, desde China me sugieren que podría estar viajando nuevamente más adelante. Todo depende lógicamente del factor económico. Todavía no tenemos resueltos si vamos a seguir juntando dinero o si vamos a viajar más adelante. Ahora el tratamiento continúa acá en Mendoza haciendo rehabilitación con fisioterapia y bueno, y con medicamentos, tomando muchos medicamentos. Así que hasta ahora el tratamiento va a seguir de esa manera. Y sigo en contacto con los médicos en China que me van a estar pidiendo análisis de sangre. Así que, pero bueno, esa es la idea y seguir trabajando lógicamente como hemos venido haciendo con la música. ¿Y vos? ¿Cómo te sentís vos? Yo la verdad que me siento muy bien. Me siento la verdad que muy contento de haber podido llegar a China. La verdad que fue un sacrificio enorme para mí y para mi familia fue enorme. Así que no, me siento muy bien. Yo siempre lo he dicho, vuelvo a caminar o no vuelvo a caminar. Hay que seguir para adelante y bueno, con muchas pilas, con muchas más pilas ahora que ya pudimos viajar. Así que para mí ya el hecho de haber viajado a China y poder hacerme el tratamiento y no tener ninguna reacción negativa, ya para mí es muy positivo. Es una bendición. Manu, Sergio Suárez, te saludo aquí con Sofía. Sumarme a una de las preguntas. Bienvenido nuevamente a la provincia, a la Argentina. ¿Qué ves vos de distinto antes de irte y ahora? ¿Qué sentís distinto en tu cuerpo? Y a partir de esto, una pregunta más que sumo es, los profesionales que te ven aquí en la provincia o que te pueden ver en la Argentina y compararlos con los de Argentina, Uruguay o Brasil, ¿están al nivel de China este tipo de tratamiento? ¿Se puede llegar a hacer algo acá en Sudamérica? Y mirá, primero que nada, los médicos allá en China excelentes, excelentes. Sí, vimos muchísimo avance en un montón de cosas. Acá, bueno, ahora yo tengo que averiguarme con los médicos de acá, de Mendoza, seguramente a través de mi ART también, voy a averiguarme para poder ver si puedo seguir haciendo la misma rehabilitación. Yo creería que sí, porque son muchas las maquinarias que yo acá lo vi en muchos lugares, en muchas clínicas, lo vi. Así que es cuestión de probar. ¿Y cómo me siento? La verdad que me siento bien. Como te digo, la lesión, me dicen ellos que ha bajado un poquito. Yo me siento como mucha más fuerza para, como te digo, antes no podía hacer abdominales, ahora las puedo hacer. Entonces eso para mí ya es un montón. Si me decís que siento las piernas, no, no las siento, lógicamente. No puedo caminar, lógicamente tampoco. Pero esto es un proceso. Podría volver a tener, o sea, seguir teniendo avances a medida que vaya pasando el tiempo. Puede ser en semanas, o a lo mejor en unos meses, o a lo mejor no. Pero ya el hecho que haya bajado un poquito la lesión, ya para mí es un montón. Bueno, nos contaba que en la clínica de China habían pacientes que habían comenzado a sentir que eran básicamente cuadriplégicos y habían comenzado a sentir gran parte del cuerpo. Puedes decir que el tratamiento funciona y lo que hacen los médicos es realmente impresionante, ¿o no? Totalmente, sí, sí, sí. Habían otros pacientes, me contaban y me mostraran videos de pacientes que eran totalmente cuadriplégicos. Y a medida que fueron a hacerse este tratamiento, fue bajando un poco la lesión y empezaron a mover un poco las manos. Así que no, yo para mí es bastante positivo. La recomiendo totalmente, lógicamente es muy costoso viajar a China y hacerlo el tratamiento. Tengo entendido que también lo están haciendo acá, no sé si en Córdoba o en Buenos Aires. Así que hay que ver, averiguarnos también eso. Pero bueno, la idea es seguir para adelante. Pero en la clínica nos han atendido la verdad que excelente. ¿Cómo sigue tu vida laboral? La clínica, impresionante. Te preguntaba, ¿cómo sigue la vida laboral? ¿Por un lado la música y también las milanesas de pollo? ¿Por ahí va el camino? Mira, la vida laboral, sí, ya arranca este fin de semana. Si Dios quiere, voy a seguir cantando ahí en el centro, en la calle. Como siempre lo he hecho. Show, no tenemos ningún show pactado todavía, pero voy a seguir con los shows privados y los shows públicos. Y el emprendimiento familiar, sí, vamos a continuar con mi pareja que estamos vendiendo milanesas y todos los productos de pollo. Pero vamos a hacernos una pausa y arrancar dentro de poquito porque la verdad que fue muy cansador el viaje. Muy largo, muy largo. Estuvimos casi 25 días afuera del país, así que la idea ahora es descansar un poquito, pero sí, vamos a continuar, vamos a continuar trabajando como siempre.